Vamos a ver videos de Luisito el comunicador, gran persona, gran colofán. Nos incluye nuestra almohada, nuestro cojín de florecitas, nuestro cobertor de leones, listos para defenderte en caso de frío extremo, la cama, a ver qué tal. Creo que me acabo de meter una varilla por el trasero. Hoy analizaremos, amigos míos, qué tan malo o qué tan bueno es el hotel más barato de toda ciudad. ¿Qué le pasa a Luisito Comunica, tío? Que es como si fuera la mejor persona que conoce todo el mundo, ¿sabes? Es como que lo ves, el primer video que ves te cae súper bien, no tiene sentido. Es súper buena gente. No sé, es que no conozco a una persona. Decime a una persona que le caiga mal Luisito Comunica. No existe, no existe. De México. Amigos, ¿qué pasa? ¿Cómo se encuentran? Voy a entrar un like a este video, si al igual que yo, ustedes nunca, jamás dejarán de perrear. El video de hoy creo que estará divertido, estará casual, estará interesante. Hace unos meses estaba en Nueva York e hice el experimento de ver cuál es el hotel más barato, más económico de toda la ciudad de Nueva York. Es una ciudad bastante costosa, sumamente turística. Y el hotel más barato de toda la gran urbe lo encontré en un poco menos de $30 dólares. Vienen siendo unos $600 pesos mexicanos. La verdad, la experiencia... Es una noche en el hotel más barato y por $30 pesos mexicanos. ¿Puedo ver eso? Uy, eso es Nueva York, vale. Ya, pero por $30 pesos aquí en España. Bueno, en Madrid, por ejemplo, no te encuentras nada por $30 pesos mexicanos. Depende de la época también. Sí, también depende. No fue favorable. El hotel, a ver, estaba un poco fatal, pero tampoco era la peor cosa. Sí se podía dormir ahí, sí estaba dentro de lo que cabía higiénico. Pues hoy, estando en Ciudad de México, me dio curiosidad de hacer este mismo experimento en esta metrópoli. Ciudad de México, de igual manera una ciudad enorme, masiva, pero ni de chiste tan cara como lo es Nueva York. Tras una ardua búsqueda, amigos, encontré que el hotel más barato de toda Ciudad de México... Y ojo, me refiero a hotel como tal, que puedes pasar la noche, haces check-in, puedes salir, entrar... Y tienes una habitación para ti solo, o sea, no hostal, sino hotel. Es de $98 pesos mexicanos la noche. ¡Wow! Esto, la verdad, sí es bastante barato. $98 pesos mexicanos. ¿Cuánto es eso? Sí, o sea, $200 pesos mexicanos eran $1 dólar. Ha dicho ahí, $30 dólares son $3. Pero se está hablando el peso argentino, creo que no tiene nada que ver con lo que ha dicho. Ah. Si $200 pesos mexicanos, creo que es $1 dólar o $250, pues aproximadamente unos $0.50 centavos, unos $0.30 centavos. ¿En serio? Creo, ¿eh? Si no estoy diciendo tonterías, ¿eh? Es muy, muy económico, $98 pesos la noche entera. Check-in 3 de la tarde, check-out 12 del día, al día siguiente, horario normal. Esto viene siendo menos de $5 dólares, amigos, de verdad, menos de $5 dólares. Por un hotel, recalco, no hostal, habitación individual, con tu propia cama, sin tener que compartir con nadie. La pregunta aquí es, por esos $98 pesos mexicanos que estamos pagando menos de $5 dólares, ¿qué tanto obtendremos a cambio? ¿Será una experiencia fatal? ¿Será una experiencia favorable? ¿Nos atreveríamos a realmente pasar la noche en dicho establecimiento? En esta ocasión es lo que vamos a averiguar. Así que acompáñenme, amigos míos, en este lluvioso día de la masiva y no tan costosa, al parecer, Ciudad de México. Vamos a darle. Llegamos al hotel, el hotel más barato de Ciudad. ¿Este quién es? ¿Qué sabe mucho con él últimamente? Creo que es un compañero de piso, creo. ¿Compañero de piso? ¿Este no vive solo? No, se vive con alguien. Chavales, ¿alguno sabe quién es el misterioso nuevo compañero de Visito Comunica de Viajes? Yo lo he visto muchas veces con él. De México, el Casa Zócalo, que nos llama la atención, creemos por la dirección, es aquí. Fijémonos, la dirección, número 34, claramente es esta cosa, nos llama la atención que no tiene letrero. O sea, en ningún momento, en ningún lugar dice Casa Zócalo. Tal vez tengas que marcar para que te abran, ¿por qué no? La persona que quieres localizar por el momento no está disponible. Por favor, inténtalo más tarde. Vaya basura. No, ¿y saben qué? Lo decepcionante es que, o sea, pagué por adelantado. Vaya, pagué en la página, ¿sabes? Oye, el hotel, ¿qué onda? ¿No saben? No, ya tiene rato que no abren esto. El hotel barato de Ciudad de México no existe. No, nos dicen a caras locales que ya tiene rato que no abren, que de verdad no. Y hace sentido porque no tiene ni letrero ni nada. Pero, tranquilos todos porque... Miren que es su amigo el que le diste a los vídeos. ¿Pero no vive con él? Bueno, no lo sé, pero no tenía otro amigo que era el... Ya, yo le decía algo así. Qué raro. Que tío Luisillo, siempre precavido, avecinando que podría pasar algo así, reservó otro hotel. ¡Crac, Luisito! No es tan barato como este. Vaya, no es la realidad decir que es el más barato de Ciudad de México. Pero es el segundo más barato. El segundo hotel más barato de Ciudad de México, que ya lo tengo igual reservadito, ya pagado. Costó $114 pesos la noche. Muy bien, pues ahora sí ya llegamos al segundo hotel más barato de Ciudad de México. Que chequen la ironía, o sea, yo no había checado las direcciones. Este está, de verdad, a media calle de donde estábamos grabando el intro. O sea, ahí estábamos grabando el intro. Y acá está el hotel, que ojalá que sí esté abierto. El sitio se llama Alameda House, con un precio de $114 pesos la noche. Unos $5.50, algo así, nada mal. Y, a ver, la ubicación de este sí está, pero brutal. Está excelente. Les estoy hablando de que la Alameda Bellas Artes, que es muy, muy turístico, está aquí. A una calle, o sea, menos de una calle. El zócalo caminando de acá, a buen paso te harás tus cinco minutos. En esta temporada, obviamente, no aplica este dato. Pero también la calle Madero, que es la calle con más tiendas, más comercial de toda la Ciudad de México, está aquí a tres calles. O sea, esta ubicación sí está muy turística, súper bien para extranjeros, muy buena. Pero veremos si el hotel no está muy rascuacho. Ok, esta es la dirección, Luis Mollas. Es que tampoco podemos saber cuánto vale un hotel en Ciudad de México, ¿no? O sea, porque si son $5 el que menos, ¿cuánto es un precio normal? ¿Alguno tiene una idea? Supongo que los normales eran $30 euros para ahí la noche, ¿no? Es que es muy distinto los precios en México que aquí. Te das cuenta que allí con $400 pavos tiras un mes. Como si tuviera alguien $1,000 pavos. No lo sé, la verdad. Te has dicho que quieres un pavos. ¿Cinco? Ok, claro que sí. Las medidas... Pues debe ser aquí, ¿no? Es un cargado, por favor. A ver. Es un cargado, ¿no? A ver, pregúntame. ¿En serio? No, yo lo digo en el cobre. No, esta es una sex shop. ¿What? ¿Qué? Sí, ya son unos $1,40. Hola. ¿Hotel Alameda House? ¿Es aquí? No, acá aquí. Ah, ¿qué tal? Tenemos una reservación. ¡Listo! Check-in realizado. Todo bien, sin problema. Ya había yo pagado en línea, entonces todo cool. Me tocó la habitación 6. Y a ver, vamos a analizarlo, amigos. De verdad, estoy sorprendido de... Esto está muy bien. O sea, de verdad, para el precio que pagué, repito, 114 pesos mexicanos precio en línea. Está muy bien. Observemos la recepción. Tiene una ambientación muy bonita, muy mexicana, ¿saben? Me gusta esto. Me agrada que está pensado internacional. O sea, miren, español, inglés, francés. O sea, esta cosa está pensado para que vengan personas de todo el mundo. Y la verdad, ahorita sí ya vi entrar a unos tres grupos de extranjeros, ¿eh? O sea, se ve que le va a viñar. Entras y te reciben con gel antibacterial, te reciben con papel de baño también, lo cual, hey, no está nada mal. Pero bueno, vamos a ver el cuarto portal, que tocó la habitación número 6. Por aquí, todo así es la ambientación del hotel, miren. No está mal, o sea, sucio no está. Tenemos... ¿Tienes dos dólares una habitación de cuatro personas? Unos posters, ¿no? Mi vecino está escuchando música. Y esta es la nuestra, ¿ok? Seis. Vamos a verla, vamos a calarla. Ah, perro, ok. Oye, no está nada mal, ¿eh? Tiene muy buen tamaño. Tenemos a Frida Kahlo. Aquí damos la bienvenida. La colcha de... De leones. Esta es la típica, ¿no? No, está bien, la verdad. A ver, tenemos dos camas, ¿ok? Repito, esta habitación, 114 pesos, pero nada más por mí, porque pagué de tarifa individual. No obstante, si deseo que más personas se queden aquí conmigo, puedes pagar 70 pesos extra por persona. O sea, de que si queremos que se quede aquí el buen cuchao, 184 baros, y si se nos une la Ari, 254 baros. O sea, y ya los tres dormimos por 250 pesos por 12 dólares. Bro, está bien. O sea, la verdad, está muy bien. También hay que hacer la mención, el hotel tiene Wi-Fi, ¿ok? Te incluyen Wi-Fi. Y por 40 pesos extras puedes meter a tu mascota. De verdad, o sea, puedes traer a tu mascota. Ahora, vamos a ver la calidad de las camas. No es un resorte, es de verdad un tubo. O sea, es la base de las camas. Sí, no, esta dura. ¿A mí me recuerda a esa manta? A mí me recuerda también algo. A mí me recuerda cuando eras pequeño y me quedaba en la casa de algún amigo o algo a dormir y siempre te ponía unas mantas asquerosas llenas de polvo que tú evitabas totalmente echártela a la cara. O sea, es como que... Bueno, bueno, pero esas mantas yo las he visto en algún sitio. ¿Sos de dónde? Son muy típicas. Pero a ver, tampoco me puedo poner muy quisquilloso porque recuerdo que cuesta 100 pesos. O sea, de verdad, creo que por 100 pesos no está mal. O sea, aguanta bastante, bastante bien. Es dos almohadas. Bueno, más que almohadas, cojines, ¿no? Y a ver, chau, vamos a analizar aquí. La calidad de la sábana. Sucia. Sí, de verdad, no, así está manchada. Si blanca, blanca no es. Pero, pero, es que a ver, sigo recordando que cuesta así. En este tipo de hoteles, si te quedas, tú lo que haces es tumbarte encima e intentar mirar lo menos posible, ¿no? Si quieres dormir o algo. Sí, qué asco. Lo que tienes que hacer ahí es meterte o intentar olvidarte de todo. Y ahí te se ponen ahí inspeccionado. Y antes, ¿sabes? No puedo creer tan exigente. Claro, claro. El grosor del colchón, a ver, analicemos, no sé, es como grosor rodilla, ¿no? Un grosor. Más o menos. Tampoco está tan mal. Tenemos un pequeño buró aquí que, bueno, Ari ya nos está mostrando que puede usar así como banquillo también y de igual manera, chéquense, tenemos enchufes acá. Entonces, tenemos dos enchufes de este lado y dos enchufes de este lado, ¿ok? Cuatro enchufes en total, nada mal. Esta cama, a ver qué tal. Está más suave, ¿no? Hasta está mejor, güey. Esa es la principal. A ver, ahora checamos nuestra vista. Ok, la verdad, nada mal, nada, nada mal. Tenemos ahí la Alameda. Este Samuels es bastante popular, o sea, es muy, muy popular. Esta falla es muy concurrida. También hay que hacer la observación en un escenario más normal del mundo, claramente. Por aquí normalmente hay mucha vida nocturna. Entonces, eso está cool. Te vas caminando acá a los bares, te reglas caminando. Está chido y se siente seguro, la verdad. Mierda, chido. ¿Pero en qué? Ahora, por ejemplo, el edredón aquí está. Dice, yo en verdad sería el tipo de persona que no le molestó dormir en el piso. No, esa sí está llena de pelo. Yo preferiría dormir en el piso. Yo preferiría dormir en el suelo. Mira cómo está la cama, que se supone que la has lavado del suelo. ¿Cómo va a estar? Sí, cómo no. Este es un pelote. Sí, no, este es un pelambrote. Ay, no, hombre. Pero ahora, cada vez a la observación, tienes un cuarto para ti solo. O sea, este no tienes que compartirlo. Aunque nada más pagaste tu tarifa de 114 y no hay nadie, no es como que te van a poner a alguien. Así de, ¿qué crees? No, te tengo que compartir. No, no, no. Bueno, es, ¿puedes tú traer tus sábanas? Brother, mira, te pones unos suéteres, forras estos con unas bolsas, güey, ¿sabes? Y órale. Ni modo. Es lo que hay. Ahora vamos a ver el baño. Claramente el cuarto no tiene baño, ¿no? Claramente no. Es un baño compartido. Entonces vamos a verlo. A ver, el baño es compartido. Ya lo habíamos platicado. Lo voy a ir a mi baño. Y tenemos tres cubículos, ¿ok? No está mal. Uno, dos, tres. Ya habíamos dicho que te incluyen papel en la entrada, pero aquí también hay papel que puedes usar. Está bien. Está ok. El baño está limpio, no huele mal. Tenemos famoncito para lavarnos las manos. Muy apropiado, bastante bien, bastante justo. Y regaderas. Regaderas son estas, ¿cierto? Tenemos cuatro regaderas, ¿ok? No está mal, la verdad. Uno, dos, tres, cuatro. Cada una tiene su propia luz. Eso está perro. La puerta de las regaderas sí se cierra completa, ¿sabes? O sea, así es hasta el techo. Y las duchas sí tienen agua caliente, ¿ok? Y son de estas que funcionan eléctricas, no es de gas. Ahora, lo que no te dan es toalla. Ok, toalla no te facilitan. Entonces, tú tendrías que ingeniarte si estás viajando o qué sé yo. Con papel de baño secarte. No sé, te las ingenias. Pero, hey, no está mal. Tampoco huele mal. Tienes privacidad dentro de lo que cabe. Y a ver, esto también está padre. Tiene un comedor compartido. Entonces, aquí tú puedes traerte tu hot dog veloxo. No, qué sé yo. Tu pizza del 7-Eleven. La preparaste previamente en microondas. Por acá hay varios hot dog. Chavales, pregunta a la waifu si alguno soy de México. Si hay confinamiento o no. Si se puede salir a otros países ahora mismo. En el 7-Eleven. Te la hechas aquí. Tenemos otro lavabo aquí. Bueno, ahorita claramente no sirve. Pero, normalmente, tal vez sí sirva. Y también tiene su ambientación aquí. La verdad, no está mal. O sea, repito, recalco, que no puedo hacer mal comentario porque cuesta 100 pesos. O sea, 114 pesos. Creo que es mucho más de lo que esperaba. Es más barato que un motel. Y eso que un motel son tiempos de, ¿qué? 4 a 6 horas máximo. Este sí tiene su check-in 3 de la tarde. Check-out 1 de la tarde del día siguiente. Bastante bien. Más que aceptado. Pues, ahí lo tienen, amigos. La experiencia de quedarse en el hotel más barato de toda Ciudad de México. El Alameda House. Aquí en Luis Moya 5. Vaya si quieran encontrarlo. Tengan en mente que no tiene letrero. O sea, pero es este letrero de aquí. La verdad, nada malo. Si acaba de hacer una pedazo de promoción a un hotel de mierda que flipa. Pero, yo no hay guía. No, ya. Nadie iría, creo yo. Entonces, hay que promocionar la edición. Pero seguro que va algún curioso. O sea, puede decir, aquí hay... Como de camping, salvo. Que vayas a un bungalow. Los baños son un edificio. Sí, es verdad. Yo lo he pensado. Cuando ha salido el baño este compartido. Me acuerdo del camping. Claro. Depende de... Había mucho menos. Aparte, ahorita en la salida conocí a la dueña y todo. Una viejita adorable. Súper buena onda. Te vas a sentir... Aligado, Luisito. Muy, muy bienvenido. Está cool. Está bueno. Bueno, y una vez más, recordando que cuesta poco más de 100 pesos la noche. Poco más de 5 dólares. La experiencia ha estado excelente. Me he llevado mucho, mucho más de lo que he esperado. ¿Qué opinan ustedes, amigos míos? Cuéntenme, platíquenme. Pasarían una noche en el hotel más barato de Ciudad de México. Segundo hotel más barato, de hecho. ¿Conocen ustedes de algún alojamiento más económico en esta ciudad? O sea, pensarlo. Y si es una super estrategia de publicidad, imaginaoslo, tío. O sea... Tú irías porque yo no iría. Yo creo que no mucha gente iría, pero... Es un vídeo que tiene 5 millones de visitas, ¿sabes? Y está el tío promocionando directamente el segundo hotel más barato de todo México. Es casi redondo, no por el hecho de que ha mostrado que es una mierda. Estoy leyendo la pregunta de este chaval. Y mira, el último acampamento de verano, bueno, también he ido, pero no me pasaba eso. Pero en el camping que subimos, el último camping que hemos estado, había agua caliente en el baño de los hombres y en el de las mujeres frías. O sea, no sé si es que la placa no llegaba el agua allí, no lo entiendo, pero yo... Ah, me salió el agua refresquita. Ah, los pibes. Ah, cabrón, esto quema. Ah, tú...